Cuando estaba en la sky se iba a nadar por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League Cuando estaba en la sky se iba a nadar por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League Las bendiciones de mi madre las que siempre me cuidan My homie he been packing here a cual momento les tira Los amigos no te quieren mi padre me decía If you ever been a hater nunca estas con la clica We've been iron smoking dope making money that's a team Major League and fancy cores that's a vision that's a dream Understand by who we are we coming in as a team Fuck the calles make the money that's just Major League Mixes a soda with vulcanas we ain't sipping on lean Redhead pretty bitch I was making a cream Te meten clavo en el espalos varios me echan así Saludos a mi raza mi choca mi raíz Cuando estaba en la sky se iba a nadar por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League Cuando estaba en la sky se iba a nadar por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League Saludos a mi papá sin ti no sigo en la vida Los cholos no le importan te chingan en el día En el verano las cajas todavía es muy fría Aquí las drogas matan gente hasta a mi tía No somos pocos pero locos porque somos muchos No le tengo miedo a nadie porque son bien putos No soy gente de problema pero no me asusto Una vulcana para que me sienta bien a gusto Major League Saludos todo de mi clica Una 40 a mi lado saco de mi vista Vengo de abajo lo quiero ser pa' mi padre Robando cosas desde moro eso es mi jale Me llamo Rayway y conmigo no te metas Mi futuro no lo veo en los 40 Saludos a mi compa Benji eres mi hermano Desde moros en la calle vi más ariguanos Cuando estaba en las cajas iba nada por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League Cuando estaba en las cajas iba nada por mi Y si juegas con mi nombre vas a ver el fin Si quieren pedo tengo una 40 para ti No quiero saludar si no eres Major League No quieroaturar si no eres here tome en los 40 para dropped no su Y si結節ed mi familia